Estamos trabajando ya, ya iniciamos a hacer la casa. Bueno mi gente, ya vamos a alinear y vamos a empezar a arrancarse la casita. Bueno, ya estamos haciendo los hoyos ya, ya estamos trabajando, ese cuadro está hecho hoy mismo. Bueno, ya después de ahí nos muestra lo que falta y están metidos en dos días. Chócala, chócala, chócala. ¿Qué es lo que? Es que ustedes siempre están trabajando los dos. Desde el día que vinieron allí yo no me he visto más. Así mismo. ¿Y allí está trabajando ya? Sí. Vamos a llegar allá adentro entonces, vamos para allá. Mira cómo me reciben los muchachos. ¿Eh? ¡Saludos! ¿Cómo estás, Abú? Mi gente, estamos aquí en la casa de los niños del campo. Está bien mojado porque llovió anoche. Está bien mojado. Sí, poniéndolos, sí, poniéndolos bonitos. Sí. ¿Dónde es que lo vamos a hacer entonces? De aquí mismo, este paticito. ¿De aquí a sí? Sí. Dejando la matica ahí. Viva. Hermano. ¿Dónde está el suyo? No, no importa, dame la mano, no importa. Estamos trabajando. En eso que estamos. Damos la matica para acá, buscando por aquí. Bajamos allí, luego al paticito ahí. Ok. Dos habitaciones. ¿Eh? Dos habitaciones. Sí. Sin refrán. Pero como tú eres el que sabe de esto. Sin galería, ni nada, ni nada, ni nada. Como usted es el que sabe de esto, ¿verdad? Dejamos sentarnos. Ahí está cubana, dos habitaciones. Sí, pero ¿cuántas planchas así se lleva? Más o menos. Para cerrarla por los lados porque ya iba a ser la de madera, pero... Las tablas están muy difíciles. Según Oscar. Sí, sí. Y también el señor dijo que no, que la hagan de sin entonces. Está difícil. La tabla hay que dejarla, la propuesta de tumba hay que dejarla, si que han dos meses y tantos meses. Que pudra. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que hay una parma ajena que uno no va a pelear con los ajeno porque si los dueños... No, no hay, no hay. Es que no hay, no hay. No hay, no hay. Entonces, ¿cuánto usted cree que se lleva eso de sin? De sin. Estoy tramando. Lo que a mí me gusta tirarle hilo es, después de que tengo el cuadrito de... Ahí es más o menos que va diciendo a ver cuántos señales. O sea, yo le canto lo que es. Le digo de arriba, le digo de abajo. Pero yo sé que arriba, si cuento tramando, arriba se me coge 26 planchas. Pero me voy a poner, por si acaso, porque me gusta darle siempre mi aleito bacano. Sí, bacano, bacasillo. Me gusta tirarle... ¿Qué hace? ¿Veintiséis? ¿Qué hace? ¿Sí, así. ¿Por qué a plancha y media? Sí. ¿Normal? Normal, sí. Que no se ve ese canto allá tan feo. No. La pluma extra. Y como le dije que vamos a hacer las dos coláticas, una allí y otra aquí. Lo podemos hacer con 38. ¿Con 38? 28. Sí, 28. 28. Eso nada más es el techo. La cobia arriba. Sí, el techo arriba. Ya después de ahí, entonces, los lados. Uno va tirando los calculitos, los numeritos, pero para mí no se van 30. O sea, dividir así con todo, por medio, una copita soncita y por fuera. Sí. No se van 30. Se van 30. ¿Abajo con parada? Sí, sube de abajo. Para te echarla en el medio también. Mira qué. Sí. Lo va a dejar el centro de puerta. Tiene que dejarle también su ventanita. Sí, claro. Hacerle su ventanita. Por debajo de dos ventanitas, acá la habitación. Sí, sí. Aún arriba no queda, se queda una, también la deja una. Exactamente. O una, por detrás, que atrás. Arriba no iría lo tanto, por debajo de dos. Sí, sí, claro. Ok. ¿El aire? Sí, sí. ¿Y entonces usted cuánto me cobraría por eso? Bueno, yo le digo, todavía yo no sé decirle. Estamos muy cerca ya con ese hombre. Sí, tiene que ayudarlo, que es una ayuda. La gente dice que yo cobro caro en el trabajo, pero yo no me tiro. Oye, ayudo. Tiene que ayudarlo, porque es una ayuda para él, que le están mandando. No es que él tiene dinero, ni nada de eso. Fue que le mandaron una ayuda. Yo para allá abajo, también me tomo a no ayudar, que no tiene. Yo tengo 30 planchas y le doy 10. ¿Tenga? Exactamente, sí. Claro que sí. Sí, pero yo digo con el precio, porque las planchas sí van a estar ahí. No, yo entiendo. Sí, ahí va a estar todo. Yo entiendo. Sí, para que ayude con el precio. Yo tenía un piso allá hoy, que llegaba más o menos, ¿cómo? ¿de cuánto? Eso era un 16. Eso era un 12 por el 16. Sí, exactamente. Rante, ¿no? Sí, ya me escribo hecho ahí. ¿Ven, co? ¿Y por usted si me lo oye? Sí. Vamos. Sí. Compárez, escúcheme, compárez, escúcheme. ¿Cómo ya sé yo? ¿Usted puede decirle cuándo usted va a hacer? Sí, claro, para yo saber, para que el hombre sepa qué es lo que hay. Si vosotras cosas él le va a decir, yo no sé, le voy a aparatar. Oiga, oiga, planeándolo, oiga, planeándolo. Y ya sabemos para qué lo hacemos. A tu chavo y con mi hija, ¿verdad? Sí, 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 claro. Yo lo hago, se lo voy a hacer cuidándolo a usted y cuidándolo a él y 10 mil pesos. Oiga, es una ayuda también estoy haciéndolo, porque yo vengo aquí a declarar dos cositas. No, yo entiendo, sí, entiendo. Estamos al menos te ayudando ahí. ¿En cuánto, en cuánto, en cuánto? ¿10 mil? En 10. No, oiga, que dejé de ir y yo cuando me ganaba cuánto, 8 me quedaban a mi sobrante, a mí solo. Ah, sí, así es. Sin los trabajadores, en los ayudantes. Sí, pero entonces dos calas que lo va a ayudar a usted. Sí, claro. No, pero yo te lo voy a ayudar. Entonces, yo debí decirle que fueran trabajando de una vez. Sí, estamos trabajando, mira. Digo, digo, no, aparte de... Está poniendo las pollitas, cuando alineamos, alineamos, para ir joyando y marcando, poniendo esos palitos. Sí, sí. Al fin él es el que no es esclavo, dejar el cuadro hecho. Sí, pero el cuadro hecho. ¿Debieron decirme de una vez? Se lo dije ahorita. Y cuando me llaman, ellos llegando ya casi a la laguna allí. ¿Qué no puede decir eso? Se lo dije, viene corriendo, viene cerca. Claro. ¿Y si usted me lo decía ayer? Me lo decía cuando me llamaste, cuando te llamé esta mañana que estaba en la polucaría. Sí, exactamente, sí. Y que él también me dice ayer, yo le presto clavo de lo que tengo ayer. Exactamente. También, claro. Ayer? Exactamente, sí. ¿Pero yo lo subo así? Sí, exactamente. ¿O la herramienta? Sí. ¿Oye está pregando con clavo ayer? Exactamente. Estoy perdido. Hubiésemos dejado ese cuadro hecho hoy mismo. ¿Hoy mismo? ¿Oiga? Sí. Sí. Ahí mismo. Los jorconcitos, esto y las varas. Sí. Sí. Sí, ahí mismo. Que mañana era meterle mano a partes jorconcitos que faltaran, para el centro de puerto. Ahí, pues. Entonces, si van mañana a trabajar, entonces para el martes por ahí puede venir subiendo con los cinco. Por lo menos voy a traer primero los del techo, 26, me dijo. Traigo los del techo. Los del techo primero. Ya después de ahí a ver cómo. No, 26, 26 la... El techo, me dijo, ¿no? La cobija arriba. Sí, el techo. El techo, sí. ¿No está en el motón? ¿Eh? No, motón, no. Ya ahí hay que buscar... ¿Cómo se traerse? Sí. Que mañana vaya a faltar. Mañana vaya a faltar. Que le sobre cantidad. Ajá, que sobre, entonces. Usted dice para la cobija esos largos no sirven. No, para la cobija, porque entonces el chaqueteado me queda arriba, para la cobija. Sí, queda como torcillo. Torcillo, perfecto. Sí, sí. Pero siempre yo le doy, sale normal, pero siempre viene la hoja boca arriba, viene una otra otra. Sí, es mejor... Entonces voy a traer... No sale como aquella. De los cortos voy a traer para el techo arriba. Exactamente. Así como eso. Sí, traiga 26 paesas. 26 paesas, ya entonces para los lados, los largos. No importa. Pues se puede comprar los cortos también, es mejor. Para no coger la hoja, quiere cortarlo. Sí. Porque es más incómodo. Es más incómodo. Está más caro que los cortos. Y más incómodo, ¿no? Para que eso no quede ahí. Y coger, para no trabajar ese día por cortar ese. Exactamente. ¿Cómo se compra los cortos? ¿Cómo se compra los cortos? Sí, lo compra los cortos. Porque por debajo es para... Porque vale la medida nada más, nada más la medida de la plancha de zinc para arriba. Exactamente. ¿El murito para arriba? Está bien. Va a salir más caro. No, va a salir más incómodo. Muy incómodo. Para subirlo para acá. Sí. Para bajar, para cortar, para subirlo. Es cuatro por cuatro. Miren, ya aquí viene lo calo. ¿Eso sobró todo eso para que te cochen nada? Porque no supieron cortarlo. No supieron. Claro. Él me dijo a mí un día antes que venían a cortar, se lo pensaba ocupado. Exactamente. Sí. 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 Roberto, él me estaba llamando y fue ahí que me dijo después que cambie, que lo haga de zinc, que lo haga de zinc, porque él está viendo que me estoy tardando. Sí, exacto. Pero él, él ya hace mucho que tengo yo eso. ¿Y se te hagan las cosas, las tablas? Sí. 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 ¿Ahí te voy a tardar? Sí. Hace mucho que tengo eso, lo vas a quedar, está esperando la, 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 las tablas y eso. Sí. Entonces, yo quiero que sean dos habitaciones para que los muchachos tengan su cuarto y sí. 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 Bueno, entonces, nada, vamos a trabajar entonces, para adelante. Yo voy a marcarle que ahí está la silla del menor este, de ahí para acá, a que le lleguen las dos habitaciones. Sí. Porque no queremos, yo no quiero picarle esa matica ahí. No. La matica, lo que tienes que limpiarla, compadre. Sí. Quitarle esa tela de araña, yo después de que me bajen de aquí de la casita, la corto con ese ruido allá arriba, una poda, ¿ves? Sí, sí, sí. Ahí ya fondea. Sí. Ahí fondea. Oiga, la mando me unas bendiciones para podar. Sí, exactamente, sí. Pero ¿cuánto es 45 con ese ruido? Sí. Porque se le da la corta así pareja. Sí. El agua le da arriba en la yema. Ahí pudre. Pero ¿cuánto es 45? La gota de agua? Rebala. Exactamente. Rebala, nunca le da. Sí. Entonces, yo el lunes voy ahí a comprar ya los hijos entonces. Exacto. Porque ya hoy cuando quiera bajar seguro. Ya no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. No, usted se comunica siempre con él. Sí. Además, yo voy a estar aquí hoy mañana. Hoy mañana. Después de que yo forme también a los hurconcitos, le damos otro toquecito a usted. Se van tantas planchas así. Ajá, sí, exacto. A ver, para allá y confirmar bien. Ok, ok. Sí, sí. Yo le digo la de arriba. Pero de abajo, ¿qué le digo? Después le damos otro toquecito. Ajá, ajá. No, pues yo voy a estar viniendo porque tengo que ir grabándole al señor para que él vea que se está haciendo lo que él mandó a hacer. Correctamente. Las ayudas que le mandó a ellos. Ok. Entonces, ya esta es una parte de un video. Sí, este sí. Ya hoy, si van a montar, si van a hacer par de hoyos, yo voy a grabar ese ching ahí. Sí, vamos a hacer la misma. Sí. Para yo entonces, para que el hombre vea que se está trabajando ya. Se está trabajando. Sí. Sí. Claro que sí. Para que vaya sacándome su palo más atrás. Para que vaya a pastelito. Sí, póngalo de parte de abajo. Sí, no importa. O para acá, mire, que yo voy a hacer la orejita aquí. Ok, sí. En lo que esté bajo ya no iba haciendo la orejita. Y la suerte es que Oscar también compró los palos, digo, cortó los palos él mismo. Que no había que pagar para él. Ahí, que yo voy a ir dirigiendo de la matica que viene así para él. Sí. ¿Ya hizo? Ahí todo. Un palo de eso, así como está labrado. Páles 300. 300, oye. A ver, usted hizo su trabajo ahí. Ya me lo llaman a mí. Me lo llaman bruto. Y entonces yo los vendo a cuatro y medio. A cuatro y medio, sí. Sí, porque no es la hora. Sí. Sabe que el hombre me dijo que Oscar tiene que involucrarse con ese hacer trabajo. Trabajar. Y Samara ya hizo cosas. Dime. Samara está bien, gracias a Dios. Vamos a arreglarle los frenos y vamos a buscarle las tuercas, que eso es que le faltan las bicicletas. Lo que sé que yo me voy a comprar una. Porque las tuercas que tenía atrás, ¿para qué no vale? Porque se la lambió, entonces no puede. ¿Ustedes rompieron la bicicleta en dos días? No es eso. Eso no le duró nada. Mejor eso, que eso lo había traído de robo o comida. Mejor eso no le duró nada. Porque ellos para allá y para acá, así no descansan. Mejor eso, que eso lo había traído cualquier cosa. Yo tenía que dar 50 pesos. Vale, igual está yo. Porque todos los días 50 pesos hay yo. ¿Y fue a ti que te traían la primera bicicleta? ¿Fue a ti? ¿Tú fuiste que la pediste? Sí. ¿Eh? Y yo tengo una grande para ti, pero ya tú le acabaste las que tienes. Para toditos otra vez. Toditas son para todos. Un rabo. Alcance. Él dijo ahí abajo. Él no va a alcanzar. Los chiquitos no van a alcanzar. ¿De qué es la bicicleta? ¿Eh? Para un niño, más o menos así. ¿A usted? Sí. No, ya eso tienen que ver al niño. Ya no depende de mí. ¿Yo la pago? Eso porque yo los vengo. ¿Yo la pago a usted? Es que no, que no soy yo que las compro. Ok, ok. Esas bicicletas que las mandan. Ya. Y mandaron otra bicicleta. La mandaron de allá, de Estados Unidos. Ajá. Ya si... ¿Teta no quiere la de él? ¿Vendame la de Teta? No, la quiere, la está esperando. Ah, la quiere. Entonces, Teta, entonces yo la voy a traer con un mandelocín. Sí. Sí. Que yo va a estar difícil de que yo venga ese mismo día que mande los signos. Deja mandarlo y... O pedir un permiso en la escuela, donde trabajo. Ah, sí, sí. Sí, porque este trabaja, está ocupado. Sí. Ahora vamos alineando. Sí, compadre. Bueno, mi gente, ya vamos a alinear y vamos a empezar a arrancarse la casita. Si, aquí vamos. No importa, compadre. No importa. Porque le voy a coger y alinear hasta para acá. No importa, compadre. Para que no ha bajado mucho, ya... No importa, compadre. Estamos peleando siempre Te ve ahí Te ve tú ahí Ya cambié la camarita Y ahí con ese doblado ahí No hay problema después ¿Para acá? Sí, como que va a quedar disparejado Hay terreno que emparejarlo ¿Qué es la cita, eh? Sí Tengo una ahí abajo Una que... Y nunca aparece Y nunca aparece Bueno, ya estamos haciendo los hoyos ¿Ya estamos trabajando? Ya estamos trabajando Ese cuadro está hecho hoy mismo Ya después de ahí No me trae lo que falta Y están metidos en dos días Sí Por lo menos la semana Porque ya fin de semana Hoy es sábado Sí Y aquí yo bajo Y seguro está cerrado ya La ferretería Sí Entonces Ya para el lunes al martes Por ahí Está eso por aquí Y ya estamos cobijando Estamos cobijando Cobijando y cerrando ¡Claro! 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 Y ya está. 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 Y ya está.